bueno les voy a demostrar la cosecha que me dio el quisquil a chayote este año 2024 hace un año lo sembré vean tengo uno acá en esa maceta vamos más para arriba aquí tengo otro aquí tengo otra aquí bastante y eso ya está listo para consumir ahí tengo más arriba pues la verdad me siento contento porque el quisquil a chayote me dio buena cosecha parte de abajo que también les voy a demostrar vean qué hermoso se ve la chayote vea qué hermoso así que gracias a esta hermosa planta pues aquí se estuvo atrapado a mi arbolito acá pues la verdad si me dio bastante cosecha así que pues te agradecí con esa y con la tierra también bueno voy a hacer ese pequeño vídeo pues les comento y aquí ya enseñé que tengo atrás acá de sumir y cómo se llama una chayote chayote como lo decimos a los guatemaltecos nosotros le decimos y pues le comenta hace un año lo sembré esta hermosa planta pues fue un éxito un éxito dio la planta gracias a dios me dio como es un solo whisky el whisky me dio como fruta no es considerado como fruta lo es que verdad pero les comento me dio como unos 100 misquiles la verdad fue fue bonito fue buena cosecha este es el único que le di le puso ceniza le puso así como se llama bono orgánico pues la verdad me sorprendió esas fuentes misquiles pues voy a hacer ese pequeño vídeo estamos que hoy domingo creo que estamos 8 de junio ya si ustedes quieren pues las personas que me conocen aquí estamos a la horna aproximadamente tengo como no me queda como unos 20 whisky les o 30 por ahí si me queda bastante pues imagínense ustedes el whisky da un sabor brutal un caldito de res una delicia así que ya saben toda la familia mi familia gracias a ellos siempre me apoyan mis vídeos pero ese vídeo no voy a subir en youtube porque en youtube hace un año y yo demostré la manera que siempre este whisky pues gracias a dios dio una cosecha así que por eso me decidí el día de hoy voy a hacer ese vídeo pues allí al rato va a subir ese vídeo así que estamos en la de cita sábado junio 8 de junio 2024 hace un año siempre creo que sí me tardó mucho para dar el fruto pero igual me dio excelente cosecha así que ya saben ese vídeo mando para youtube así que saludos para todos